El tablero eléctrico que estamos reformando Es el interruptor de 32 que dijimos que lo iba a cambiar Ahí está el i15 Y bueno, estamos megando las líneas Porque hay un salto introspectivo del diferencial Al rato, muy extraño Y yo he cortado todo el suministro eléctrico Pero he dejado todos los interruptores en posición de cerrado Así mido completa la línea Vamos a megar un poquito y voy a ver si te puedo mostrar Vamos con el primer punto allá Y bueno, ya empieza a subir Esto está bien Ya cuando pasamos de 100 megas ya Podemos dejar tiempo pero esto tiende a subir siempre Así que esto está bien Vamos con el otro polo Bien Vamos con aquel Y que vemos acá, a ver Bueno, acá ya no me está gustando tanto Por más que acá reflejo que normativamente te dicen 0,5 megón Que es aprobado pero no No, 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 la verdad que no Bueno Este es el neutro supuestamente Acá tenemos fase También estamos con un pequeño bajo aislamiento No está mal, pero tenemos bajo A ver este otro También El neutro Están bajos los aislamientos Bien Y ahora vamos con este circuito para que vean la diferencia ¿Ven? ¿Ven cómo sube? 270, 280, 290 Y si yo lo dejo más tiempo El aislamiento sube más Porque realiza Mira Casi 500 megón O sea Bueno En este caso Y con el neutro igual En este caso Porque se trata De Una manguera de aire acondicionado Que está nueva Y bueno Estoy viendo con dar Referencia a tierra general Y bueno Estos dos Que yo pensé que me iba a dar problema Este paralelo blanco Que también va por fuera Lo que pasa es que yo Tuve que hacer unas conexiones A estas líneas Y bueno Vamos a probar ahora